Esto pasa diariamente Que yo esté Y fijate Que yo esté cocinando pan Y en Google aparezca Que estoy haciendo pan Y que en la radio pasen el tema El pan del facho Cuando en realidad A los fachos los denuncié yo Y ellos se comportan como cómplices de fachos Como fachos ellos mismos O sea La inmersión de roles y la invasión La intimidad es constante Me resulta realmente Muy extraño Como pueden hacer lo que hacen Francamente No es un día Es con cantidad de cosas El otro día también cambiaron El logo de Google Todos los días cambia Y siempre que cambia, cambia En relación a algunas cosas Yo estoy haciendo pan Porque es lo único que quedó ahora Es un poco Hinchapelota Que te hagan un cartel Yo ya dije que hay un montón de cosas Que están caras Pero que el tema es analizar Los motivos de por qué están caras Si algunas están caras en un lugar Si y en otro no Algo ocurre Si otras están caras en todos lados Oh sirenita Me parece que hay cosas que son Son cuestiones a revisar Y medir siempre Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema